Música Quiero que me digas que paso conmigo Mi mente desemboca fuera de la realidad Tengo experiencia en el camino pero me encuentro perdido Necesito de tus alas pa' poder volar Recuerdo tus manos mi ángel como si fuera ayer Y aunque pasé de lo bueno a lo malo no me deja de vencer Tengo experiencia en el camino pero me encuentro perdido Necesito de tus alas pa' poder volar Y volar Quiero sentirte cerca de un segundo más En el olvido no quiero pensar Y volar Sentir que mi alma vuelva a palpitar A un sueño que está Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y volar, volar tan alto que quede la luna atrás Y yo siento que muero, si ya no te tengo, no quiero soñar Recuerdo tus manos mi ángel como si fuera ayer Y aunque me haces de lo bueno a lo malo, no me deja de vencer Tengo experiencia en el camino pero me encuentro perdido Necesito de tus alas pa' poder volar Y volar, quiero sentirte cerca de un segundo a más En el olvido no quiero pensar Y volar, sentir que mi alma vuelva a palpitar Al sueño que tal La ley, la ley, la ley, la ley... La ley, la ley, la ley Gracias por ver el video